Muy buenas tardes a todos los seguidores en Facebook, en Instagram y en Youtube Son las 6 en punto de hoy jueves 8 de abril Estoy feliz de estar de nuevo contigo para que hablemos de salud, de salud preventiva Hoy tenemos un tema muy bonito que he preparado con mucho cariño para ti Que tiene como nombre, como calmar la ansiedad por comer y picar de más Esa ansiedad que nos da porque, ay no, es que el cuerpo me pide un poquito de dulce O es que el cuerpo me pide salado Hoy vamos a hablar sobre como calmar la ansiedad por comer Vamos a tener como base el libro que yo he escrito, Sopita Pangordara Que ya tengo las páginas separadas para que tú estés atenta Porque te voy a hablar sobre un caso que tuve el día de hoy y el tema del día de hoy Entonces recuerda que Sopita Pangordara es el libro que he escrito Tú lo puedes comprar en la librería nacional, aquí en Colombia Lo puedes comprar con nosotros en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Y lo puedes comprar en Amazon si estás fuera de Colombia Bueno, de antemano, entonces hoy quiero contarte lo siguiente Para las personas que se conectan conmigo por primera vez Decirte yo soy Oscar David Hurtado Yo soy médico, yo soy médico con maestría en nutrición Yo soy un médico convencido que tu seguidor en Facebook, tu seguidor en Instagram Puedes ser más sanita y más feliz cuando decides transformar tu corazón Cuando reconoces que tu cuerpo es un templo, que eres hermosa Y que además de que eres hermosa, eres una princesa porque eres hija de un rey Para mí eso es importante Porque de hecho en Sopita Pangordara escribí en los primeros cuatro capítulos Hago alusión a que la mayoría de dietas no funcionan Porque se nos olvidó amarnos Entonces yo quiero decirte que quiero que te enamores más de ti Que te valores más, que reconozcas que eres hermosa Y que ese va a ser el primer paso para lograr resultados de una pérdida de peso exitosa ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces corazoncitos aquí, corazoncitos aquí Ya los había extrañado Llevamos, creo que en Semana Santa no hicimos el live Dos semanas sin hacer live Entonces me habían hecho mucha falta Pero bueno, ya estoy otra vez aquí para que estemos todos activos Para que traigamos todos estos temas Y entonces mientras nos vamos integrando Ya tenemos 188 personas en Facebook 61 en Instagram Entonces quiero saludarlos, ¿de acuerdo? Quiero saludarlos mientras me van mandando corazoncitos Entonces miremos Saludar a Yanet Tamaya, Luz Marivac, Doctor Mugle Mi querido doctor, te veo súper bien Te veo súper bien Adriana de la Cruz, Nancy Riaño en Facebook Saludar a Alina Marcela, Saúl Delgado A Familia Becerra Larcón, Angelita, Angélica Cruz Moore Milena Narváez Y me dices dónde estás ubicadita Diana María, Lorena Barón Hola Lore, hola tú Carlón, Carlongo 75 Karina Doctor Oscar, buena tarde Buenas tardes Doña Ruby Cece Saúl, se extraña mucho doctor Gracias Saúl, gracias Yo también los extrañé mucho Marixa, te mando un abrazo Marixa Rancruel Estefany Faroonda Gloria Gloria Es primera vez que le veo doctor Muchas expectativas Ay, tan lindame Espero te encante lo que te he preparado ¿Sí? Lo he preparado con mucho amor Espero te encante Bueno, muy bien ¿Preparados? ¿Sí? Empecemos Dos avisos parroquiales El primero Recuerda que estamos cazando monstruos Hace dos semanas lancé una Digamos como una vitrina En mis redes sociales Que se llama Cazadores de monstruos A los monstruos Yo les llamo a todos Aditivos Industrializados Que de alguna u otra manera No le hacen bien a nuestro cuerpo Que se han relacionado Con ciertas enfermedades Y que qué bueno Que no los consumiéramos Uno de ellos El monstruo de esta semana Es el azúcar Y la panela ¿Por qué son monstruos? Porque son alimentos O mejor La panela es un alimento El azúcar no es un alimento El azúcar es un aditivo Que no aporta nutrientes No es un alimento Y genera tanto sobrepeso Y obesidad ¿Por qué? Porque eleva mucho La insulina ¿Tú recuerdas que yo te he enseñado Que esto de bajar de peso No es comer poco Ni comer mucho Ni siquiera Es haciendo ejercicio Uno logra bajar de peso Si uno controla las hormonas Y una de esas hormonas Que yo te enseño a controlar En mi libro Sopita para engordar Y cuando tú eres mi paciente Se llama la insulina Entonces tanto el azúcar Como la panela Son monstruos de la nutrición Porque no favorecen Que pierdas peso fácil Entonces Nos estamos volviendo Cazadores de monstruos Y la idea es que Todas las semanas Inculquemos en nuestros corazoncitos El hábito De ir retirando Ese tipo de aditivos O algunos alimentos Que no te hacen bien Y que definitivamente A tu familia Le haría bien Que no lo consumieran Muy bien Entonces recuerda Nueva sección En mi perfil en Instagram Y en Facebook Se llama Monstruos de la nutrición Y sobre eso Vamos a ir trabajando En estas semanas Segundo Voy a contarte una historia En Sopita para engordar Que es el libro Base Quiero Si ya lo tienes Por favor Ve a la página 33 Porque te quiero contar Una historia Un caso Que viví hoy En mi centro médico Entonces te lo quiero traer a colación Porque aquí en el libro Yo lo expongo Hablo Bueno Hoy va a mi centro médico Una niña De aproximadamente unos 30 años Que quiere quedar embarazada Ella está pesando Alrededor de 80 kilos Y necesita bajar de peso Quiero decirte el primer mensaje Nuestros ancestros A lo que yo les he enseñado Nuestros padres Tus padres Los míos Tus abuelos Y los míos Se equivocaron A la hora De enseñarle a comer A esta generación Óyelo bien A esta generación Ellos comieron bien Para su generación Porque recuerda Que el abuelo Comía mucha grasa El abuelo Comía mucha masa Pero recuerda Que el abuelo A la una de la tarde Ya había subido Y bajado la montaña Con un racimo plátanos Unas diez veces Mientras yo A la una de la tarde Estoy sentadito Haciendo consultas Entonces yo no puedo Estar comiendo igual Que ellos Porque somos generaciones Diferentes Yo soy citadino Trabajo ejecutivamente En mi centro médico Y no hago el mismo Gasto energético Que ellos Es por eso que yo expongo Que para que tú logres Un resultado De pérdida de peso Exitosa Lo primero que tienes que hacer Es corregir errores Y hay unos errores Que son creencias Entonces Atención Ella va a mi centro médico Y ella desea Quedar embarazadita Yo en la página Tenenta y tres De mi libro Sopita para engordar Escribí Nuestros ancestros Nos enseñaron Que cuando estás embarazada Hay que comer El doble Hay que comer el doble Porque es que El bebé pide comida Entonces Digo En ningún momento De la gestación Este consejo Es válido La nutrición En el embarazo Debe de ser Equilibrada Hay que aportarle al cuerpo Las porciones necesarias De proteínas Grasas Saludables Y carbohidratos En proporciones correctas Para una adecuada nutrición Del feto Y de la madre Jamás Se sugiere comer el doble Lo que se recomienda Es comer mejor Comer mejor No Después de que De que tú me digas Doctor es que yo como bien Después de comer bien Está comer mejor Que es uno de mis objetivos Por medio de mis redes sociales Y de mi libro Enseñarte Que es comer mejor Que es comer A lo que yo le llamo Comer De los alimentos Que cuelgan de una planta Y no de los que vienen De las plantas Porque hoy por hoy Estamos comiendo más alimentos Hechos en una industria En una planta Que de las plantas Comer mejor Es enamorarme Del verdadero sabor De los alimentos Comer mejor Es reconocer Que si yo desayuno Almuerzo Y ceno Correcto No tengo necesidad De merendar No tiene por qué darme Y oye Que aquí ya voy dando Luces del tema Del día de hoy No tiene por qué darme Ansiedad Por picar y comer Si yo estoy desayunando Almorzando Y cenando Correcto A las 10 de la mañana No tiene por qué darme hambre Y a las 4 de la tarde No tiene por qué el cuerpo Pedirme dulce Si tú sufres De ansiedad Por comer Y picar de más Quédate hasta el final Porque al final Te tengo una sorpresa Y no solamente estoy hablando De sorpresa Tipo regalo Sino que Te quiero decir Que te tengo la solución Para el darle el control De la ansiedad por comer Te la tengo ¿Sí? Y es sencilla Y vas a ver Que es algo mágico Entonces Por favor Este video Debe de ser visto Hasta el final Tu compromiso Para conmigo Es que lo compartas Llévalo a tu perfil En Facebook Llévalo a tu perfil En Instagram Compártelo en YouTube Para que muchas personas Lo vean Muy bien Aquí hay algo muy importante De igual modo Estamos hablando De las mujeres embarazadas Se les aconseja A las madres Calmar Los famosos Antojos Ay no Es que A mí no me dieron Antojos en el embarazo Doctor Fue a mi esposo Falso No, no, no No, no Eso no es verdad Los antojos No existen Lo que le pasa A la mujer embarazada Es que la progesterona Que es la hormona Del embarazo Aumenta El deseo Por las harinas La hidratación Y que la persona Se nutra mejor Entonces la mujer Confunde El comer mejor Con el famoso antojo Entonces ¿Qué pasa? Esto suele incluir Algún alimento Que contiene dulce Porque las mujeres Cuando se embarazan Dicen Ay doctor Es que a mí me he dado Antojos por el dulce No Lo que pasa es que tu cuerpo Quizás Seguramente estaba pidiendo Más hidratación Y realmente no tiene Por qué ser así En estos casos Los médicos Deberíamos considerar Que este deseo por comer Puede indicar Una fa Oye que esto Esto es hermoso Esto que te voy a decir Es hermoso Y merece Corazoncitos Corazoncitos Aquí en Facebook Y corazoncitos Aquí en Instagram Esto que te voy a decir Es hermoso Porque es que a veces Y eso tiene que ver Con calmar la ansiedad Por comer A veces Esa ansiedad De picar y comer No es hambre Oye que te voy a decir Eso que te voy a decir Es impresionante Entonces quiero ver Muchos carazoncitos Aquí en Instagram Y muchos carazoncitos En Facebook Atención Si tú tienes Ansiedad Por comer Durante el embarazo Supongamos que no estás embarazada Te voy entregando ya un secreto Supongamos que no estás embarazada Pero te da mucha ansiedad Por picar y comer Ten en cuenta esta recomendación Los médicos Debemos de considerar Cuando la mujer Tiene mucho antojo Por el dulce O por las harinas O por la comida grasa Una falta de minerales Doctor Oscar ¿Como cuál? Como el hierro Cuando una mujer Tiene ferropeña O tiene anemia Le da algo Que se llama pica Y la famosa pica Es el desespero Por picar y comer Tú no has notado Tú recuerdas Cuando niña Porque ya Bueno en pediatría Hace rato Bueno yo atiendo niños Pero no atiendo niños Ya desnutridos Como cuando estaba En mi época De la práctica médica Cuando era estudiante De medicina Que estábamos en los hospitales Y sí los veía Y el niño Iba y comía tierra En medicina Eso se llama pica La pica Es el que el cuerpo Busca el mineral Y busca en este caso El hierro Pero en este caso Hay mujeres y hombres Que buscan Por ejemplo El hielo Se pone hielo en la boca Y comienzan a masticar Y comienzan a masticar O comienzan a cortar papel Y comienzan a comer papel O comienzan a comer mucho chicle O sea como a desesperarse Eso puede ser Falta de hierro Y si nos vamos a hacer más concretos Puede ser anemia Óyelo bien Puede ser anemia Entonces el famoso antojo De la mujer embarazada Puede ser anemia O tú Que te da mucha ansiedad Por picar y comer Puedes tener anemia O déficit de hierro Déficit de vitamina B12 Déficit de ácido fólico Déficit de minerales Por ejemplo En este caso El hierro El zinc Puede ser deshidratación Y a favor de la paciente Habría que tomar exámenes Y corregir Las deficiencias Entonces Atención Un tip importante Si tienes ansiedad Por picar y comer Y eso es incontrolable Es supremamente importante Verificar que no tengas Déficit de nutrientes Eso lo deje escrito Y lo segundo Tener en cuenta Los secretos De los cuales te voy a hablar Aquí en el libro Para no hacer más largo El tema del embarazo Porque no es el tema Del día de hoy También expongo Sobre el puerperio Cuando nace el bebé Hay que hacer una dieta De 40 días Dijeron nuestros ancestros ¿Será eso verdad? Pues los invito Para que lean Sopita para engordar Porque es que En Sopita para engordar Yo no solamente hablo De conceptos de nutrición Yo aquí te enseño Cuáles son los carbohidratos Cuáles son las proteínas Cuáles son las grasas Cómo interpretar etiquetas Aquí yo te enseño El plan de nutrición Que yo aplico Con mis pacientes Para ayudarles A perder peso Pero yo también Te llego al corazón Por eso es que Yo le llamo Secretos para una pérdida De peso exitosa Sopita para engordar Secretos para una pérdida Secretos para una pérdida Secretos para una pérdida De peso exitosa ¿Por qué? Porque yo busco Con mi libro Llegarte a tu corazón Que tú crezcas Como mujer Que tú crezcas Como hombre Y te me conviertas En transformador De otras vidas Recuerda Cuando uno educa A un hombre No educa a una persona Pero cuando uno educa A una mujer Uno transforma a la familia Y como yo sé Que la mayoría De las princesas Que están aquí Conectaditas De las personas Son mujeres Entonces yo sé Que estoy transformando Familias ¿Sí? Y eso a mí me hace Muy feliz Entonces En Sopita para engordar Te describo El tema del embarazo Y aquí viene Un detalle Adicional Ya vamos a entrar En materia Sobre cómo calmar La ansiedad por comer Pero un detalle adicional Para la pacientica Que me visita hoy Que quería quedar embarazada Y para ti Que de pronto Lo estás considerando Doctor Oscar David ¿Cuánto tiempo antes Yo debería prepararme Para un embarazo? Y quiero ver Muchos carazancitos Aquí Muchos carazancitos Acá Esta pregunta Es importante Por favor Si conoces a alguien Tu amiga Tu hija Una vecina Que está buscando Embarazarse Por favor Llévale Compártele Este tutorial Y dile Lo siguiente Uno debería La mujer debería Prepararse Para embarazarse Para embarazarse Nueve meses Antes Doctor Oscar ¿Y cuál sería ¿Y cuál sería el objetivo De esa preparación? Disminuir El porcentaje De grasa Por debajo Del 32% Así podemos evaluar Que la mujer Está preparada Para embarazarse No es correcto Que te embaraces Gordita No es correcto Que te embaraces Con un porcentaje De grasa Por encima Del 32% Será un riesgo Tanto para ti Como para el bebé Preclampsia Eclampsia Diabetes Gestacional Hipertensión Durante el embarazo Muerte fetal De hecho Antes de yo ser Médico Y cuando comencé A estudiar medicina Yo quise ser ginecólogo Pero Dios me puso Ginecobstetra Dios me puso En el camino De la nutrición En el último Me enamoré De la nutrición Si tú Buscas embarazarte Busca bajar Tu porcentaje De grasa Por debajo Del 32% Ese es el consejo Y nos preparamos Nueve meses antes Muy bien Muchos carazoncitos Aquí Muchos carazoncitos Aquí Prometido Tú en Instagram Por favor Comparte mi Mi live El día de hoy Y tú en Facebook También llévalo A tu perfil Y compártelo 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 Para que muchas mujeres Se beneficien De lo que yo les Estoy enseñando ¿De acuerdo? ¿Me lo prometes? Sí Entonces muchas carazoncitos Y muchas carazoncitos Bueno Muy bien Mis princesas Y caballeros ¿Cómo calmar La ansiedad Por comer? La ansiedad Por comer Hace parte De uno de los secretos Para una pérdida De peso exitosa El cerebro Busca El placer Y se aleja Del dolor Así estamos hechos El cerebro Busca Lo más fácil Busca acercarse Al placer Es por eso De que las adicciones Generan placer Y la persona Se le hace muy difícil Salir del alcoholismo Del fumar cigarrillo Del comer dulce Porque así como hay adictos A la cocaína Hay adictos Al dulce Entonces el cerebro Busca el placer Y se aleja Del dolor Es por eso De que controlar La ansiedad Por comer Es uno de los secretos Para una pérdida De peso Exitosa Doctor ¿Cómo hacerlo? A mi me gustan Las cosas concretas A mi me gustan Las cosas concretas Si quiero ayudarte Porque mi misión Es con Dios Ser el médico Que más corazones Logre transformar De este planeta Y si yo transformo El tuyo Y el tuyo Seguro Ya empecé Con el tuyo Y entonces Tu transformas a otros Y así volvemos Juntitos una cadena ¿De acuerdo? Entonces así Lo hacemos juntos Muy bien ¿Cómo controlar Esta ansiedad? Entonces atención El primer secreto O el primer tips Que te voy a enseñar El día de hoy Es que yo quiero Que aprendamos todos Que la ansiedad Por comer Oye que esto es importante La ansiedad Por comer Tiene nombre de hormona Yo quiero Que esto te lo aprendas Porque recuerda Que yo te he enseñado Que perder peso No es dejar de comer No es haciendo dieta Ni es sufriendo Yo hago Tu plan de nutrición Con tus gustos Pero con las reglitas Pues que yo te enseño En mi consulta Entonces Lo primero que tenemos Que hacer Es aprender Que la ansiedad Por comer Tiene nombre de hormona Y esa hormona Se llama Su majestad La grelina Entonces Por favor Todos los que tienen El libro Vamos al capítulo 8 El capítulo 8 Tiene el siguiente nombre Se llama Perdón El capítulo 6 Dice así Controla tus hormonas Y deja que tu cuerpo Haga el resto Aquí en el capítulo 6 Hablo de la insulina Yo le llamé La hormona hormiga Así le llamo yo ¿No? Obviamente No es un buen calificativo Pero para mí Es una hormona hormiga Porque trabaja bastante Es buena Lo que pasa es que nosotros La sobre estimulamos El segundo El segundo Digamos Ítem Del capítulo Habla sobre El cortisol Entonces aquí hablo Sobre el cortisol Es la otra hormona Que podemos controlar Aprende a bailar Con el estrés Y recupera tu sueño Aquí te enseño Algo muy importante Que es la higiene Del sueño Y en la página 121 Hablamos de la grelina De la hormona del hambre Entonces Vamos a la página 121 De mi libro Todos los que tengan Mi libro Sofita Pangordar En la página 121 Recuerda que tú puedes Comparar el libro Si no estás en Colombia Por Amazon Cualquier parte del mundo Amazon te lo manda así En pasta blanda O sea Me parece extraordinario Porque tú lo compras En Amazon Y Amazon te lo manda Tal cual Yo lo tengo en mis manos Estás en Italia Lo puedes comprar por Amazon Estás en Australia En Nueva Zelanda En cualquier parte del mundo Lo puedes comprar por Amazon No doctor Yo estoy en Colombia Lo puedes comprar con nosotros Lo puedes comprar En el teléfono De mis asistentes Que es el 311-371-8996 Ese es el celular 311-371-8996 O entras a mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Todo pegado y sin DR Si no Doctoroscardavidhurtado.com Allá aparece mi libro Lo compras Y te lo mandamos autografiado Cuando es aquí Colombia Pero también en la librería nacional Aquí en Colombia Lo puedes comprar O sea, estás en Bogotá Ve a mi centro Vas a la librería nacional Y pides sopita para engordar Entonces allí Te muestran el libro del doctor Y tú dices Me lo llevo Atención Entonces están conectaditos 121 308 personas en Facebook 135 en Instagram Conectaditos Atención La señora hormona del hambre La grelina Doctor, ¿esa hormona se puede controlar? Sí se puede Y yo te voy a enseñar cómo Y concreto Y preciso Atención Para empezar Podría decirse Que la hormona grelina No solo Estimula el cerebro Provocando un aumento Del apetito Sino que también Favorece la acumulación De grasa visceral Esa grasa en el hígado Que induce diabetes Que induce cirrosis Aquella que se sitúa En la zona abdominal Y está considerada La más nociva En el libro Aquí te presento Toda la parte científica Y la bibliografía Que es algo muy importante Para nosotros los médicos Porque nos gusta tener Sustentación Entonces aquí te presento Los estudios Y los artículos Sobre su función Se ha dicho lo siguiente La grelina Es una hormona Producida por el estómago Cuya función Es informar al cerebro De que el cuerpo Debe alimentarse Se libera cuando El estómago está vacío Oye la primera magia Esto es importante Se libera cuando El estómago está vacío Así su nivel aumenta Antes de comer Y disminuye después Doc ¿A qué te refieres? Cuando tu estómago Está vacío O sea Cuando tú tienes hambre Es porque tu estómago Está vacío Doctor Le entiendo Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Llenarlo? ¿Cómo controlamos la grelina? Llenando tu estómago Pero doctor ¿De qué? De alimentos Que no estimulen La insulina De alimentos Que no hagan Picos altos De insulina Doctor Oscar ¿Cómo cuál es? Primero Primer secreto La correcta hidratación Aquí estoy hablando Del consumo De agua Si tú eres Una de esas personas Que mantiene Mucha ansiedad De picar y comer Lo primero es Pregúntate Tu estado De hidratación ¿Cómo saber eso doctor? Cuando vas al baño Y orinas ¿Tú orinas fuerte? ¿Huele fuerte? ¿Es muy amarilla? ¿O es cristalina Como el agua? Si tu orina Es cristalina Como el agua Estás bien hidratada Si tu orina Es amarilla Te falta hidratación Multiplicas tu peso Es una formulita Práctica Tu peso Por 35 Si pesa 70 kilos Multiplícalo por 35 Eso te da Dos litros De agua Doscientos Esa es la cantidad De agua Que deberías tomar Independiente Al ejercicio Entonces Lo primero Para controlar La hormona del hambre Es una correcta hidratación Atención Lo segundo Lo segundo Reconocer Que muchas veces Tu no tienes hambre Si no Que estás deshidratada Perdón Eso es lo primero Angustia O falta de hidroelectrolitos Por eso piensa Si realmente Estás hambriento O estás Preocupado Eso es lo segundo Lo segundo Lo segundo Lo segundo Es que Muy seguramente Tú no tienes hambre Lo que tú tienes Es angustia Muchas personas Se escapan De la zozobra Y la angustia Por medio de comer Alimentos dulces Y azucarados A ti te pasa ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Cierto seguidores en Facebook? A ti te pasa Que cuando tienes Esa angustia Y esa Y esa preocupación Esa sensación De que algo Está pasándole a tus hijos O a tu esposo Tú vas y te comes Esa gelatina O vas y pides Un alimento azucarado Porque eso te genera Tranquilidad y placer Es que así actúa El azúcar Sobre nuestro cerebro Nos da un placer momentáneo Tal cual La cocaína Tal cual El cigarrillo Tal cual El alcohol Entonces tú vas Y buscas el dulce Buscas el pastel Buscas el alimento grasoso Para que el cerebro Se tranquilice Pero entonces Muchas veces Este es el segundo secreto No es hambre Es deshidratación O es angustia y zozobra Muy bien Esta hormona Podemos controlarla Si partimos del principio De que el estómago Es una bolsa Que necesita ser llenada Y es posible llenarla Con alimentos Que calman la ansiedad Por comer Y a continuación Te describo algunos Muy bien Entonces Vamos a Hablar de esos alimentos Pero ya desde el punto de vista De lo que te tengo preparado Para ya no Para ya no ir más al lío Te tengo preparado Lo siguiente Te voy a entregar hoy Tres tips Importantes Para calmar La ansiedad por comer ¿De acuerdo? Para calmarla Tú puedes tener el control Tú puedes tener el control Y yo te voy a enseñar Y yo te voy a enseñar a tenerlo ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces Muchas carazancitas aquí Que el dedito Se te ponga rojo Cuando tú vas a mi consulta Y eres mi seguidora Y yo te digo Y tú me mandas Muchos corazones Me dice Ay sí doctor Hasta que el dedito Se me pone rojo Entonces quiero ver Muchos corazones Corazancitos aquí Y muchos corazones Aquí Así que De tanto apretarlo Y si ves el video Indiferido Pues también me pones Corazancitos y corazones Te voy a enseñar A tener el control De la ansiedad De picar y comer Tú puedes tener el control Si tú controlas tus hormonas Tu cuerpo hace el resto Atención Lo primero Fue lo que les dije anteriormente Conserva una correcta hidratación Eso es lo más importante Mantén En tu Mantén tu botellita de agua No te des perezas Llevar una botellita De un litro de agua Mantén tu botellita de agua A ese litro de agua Recuerda que la hidratación Es muy importante Te tomas un litro por la mañana Y otro litro por la tarde Conserva una correcta hidratación Y aquí viene la magia A ese litro con agua Le vamos a agregar Dos astillas de canela Doctor de De panela No, no, no Panela no Canela Con C de casa Canela La canela Tiene evidencia Lo escribí en sopita Para engordar La canela Tiene evidencia Se ha demostrado Que la canela Ralentiza el vaciado gástrico Y puede ayudar a quitar el hambre Esto apoya La reducción de los niveles De azúcar en la sangre Y es útil para perder peso La canela se puede añadir Al té Al café Para dotarlos De un sabor delicioso La canela En ese litro de agua Agregale dos astillas De canela Te va a ayudar Eso lo puede hacer por la mañana Te va a ayudar A calmar la ansiedad De picar y comer Doctor Oscar Y por la tarde Otro litro de agua Y agrégale Una cucharada O dos cucharadas De vinagre de manzana Recuerda que el vinagre de manzana Tú lo puedes hacer en casa Tú puedes coger Cuatro manzanas verdes Las troceas Y las pones En trozos pequeños Las pones En un recipiente De vidrio Y lo puedes vinagrar Por una semana A la semana Ya está vinagre Tú lo dejas en la cena A la semana Ya está vinagre Y lo echas en un envase Ya lo metes a la nevera Y tienes tus dos cucharadas En un litro con agua Te calma la ansiedad Por comer Por la tarde Vinagre de manzana Y por la mañana Agua de canela Ay doctor ¿No se está hablando en serio? Por supuesto No, yo no soy tomador de pelo No me gusta Yo ya les conté la historia De una pacientica Que va a mi centro médico Que pesaba 120 kilos Y ella me dice Doctor 120 kilos Me dice Doctor Yo como muy poco Pero no bajo ni un gramo Y yo le dije Mi princesa Te creo Así como tú ves mi carita Te creo Y ella me dice Doctor Te estoy hablando en serio O sea Eso que yo le estaba tomando el pelo Y yo no soy así Yo le dije No mi princesa No, no, no Yo no te estoy Yo no me estoy burlando Además tú mereces todo mi respeto Eres mi princesa Es más Yo te adivino Cómo comes Porque obviamente 120 kilos Uno diría Y ella dice que come poco Y yo le digo Yo le creo ¿Por qué le creo? Porque yo sé que no es comer poco Ni comer mucho Es de hormonas Y yo le dije Y te adivino qué comes En la noche A ver doctor Adivíneme pues Yo le digo Un cafecito con leche Y una arepita Ay sí doctor Y a veces un juguito Con pan de bono Suficiente Para subirse de peso Para pesar 120 kilos ¿Por qué? Porque el cuerpo en la noche Produce la energía Que tú necesitas Para dormir Por eso es que tú Por la noche No comes alimentos energéticos Como los carbohidratos Los almidones Las harinas Eso no se come en la noche Tú no comes lo mismo Del almuerzo Para por la noche Otra paciente Doctor Yo en la noche Como poquito Y no bajo Ni un gramo Yo le dije Amorito ¿Qué comes en la noche? Y ella me dice Doctor Muy poquito Un cafecito Una arepa Y un huevito Y yo le dije Ay o sea que tú Desayunas por la noche Porque es un desayuno La cena Es diferente Obviamente No es el tema Del día de hoy En Zupita Pangordal Yo te describo Cómo cenar Cómo almorzar Y cómo desayunar Que sea un motivo Para que lo compas Entonces Mis princesas Y mis caballeros Una de las cosas Más importantes Cuando yo quiero Controlar la ansiedad Por comer Es una correcta hidratación Le puedo agregar Canela Le puedo agregar Vinagre de manzana Y te doy un plus Le puedes agregar Clorofila líquida La clorofila Es muy rica en magnesio El magnesio También ayuda mucho A calmar la grelina Y la clorofila líquida Especialmente Que venga extraída De la alfalfa La alfalfa Es una planta Que más o menos Tiene uno o dos metros De altura Pero esta planta Tiene unas raíces Profundas De casi siete metros Y cuando es cultivada En tierra volcánica Es supremamente Rica en magnesio Y en nutrientes Y calma mucho La ansiedad Por picar y comer Entonces Hidratación Agregale canela Agregale vinagre de manzana Agregale clorofila Me encantan Me encantan Mis pacientes saben Que yo se los recomiendo Muy bien Y también Y también es importante Que en este momento Hablemos del té verde Y hablemos del café El ácido corosólico Del café Es un antioxidante Muy importante Que ayuda a calmar La ansiedad Por picar y comer Y las catequinas Del té verde También Es decir Que por la tarde Una infusioncita Con té verde Una infusioncita De canela El mismo café Ayudan a calmar La ansiedad Por picar y comer Entonces Mi primer secreto es Hidratación Y agrégales Canela Vinagre de manzana Agua de clorofila Café Té verde Por nombrarte algunas ¿No? En sopita para engordar Te describo más de 10 opciones Que puedes tomar durante el día Para que no te dé tanto deseo De picar y comer Segunda Segundo secreto Recuerda que son tres Este es el primero Vamos para el segundo Y muchos corazoncitos Cuando abra mis ojos Quiero ver muchos corazoncitos Por aquí Y muchos corazoncitos Por acá Segundo Si tú No controlas Tus emociones Tus emociones Te van a controlar Tu vida Muchos corazoncitos Corazoncitos Así es Control De las emociones La ansiedad Por comer Es falta Del control emocional Doctor Oscar ¿Y tú cómo puedes Ayudarnos A controlarnos más? Yo Escribí Y se lo enseño A todos mis pacientes Que lo primero Que tenemos que hacer Para que esto sea un éxito Es enamorarnos Más de nosotros Todos los días Soy hermosa Todos los días Soy hermoso Mi cuerpo es un templo Soy un príncipe Soy una princesa Porque soy hija de un rey Hijo de un rey Por eso me cuido Por eso como mejor Por eso soy mejor testimonio Por eso soy mejor ejemplo Para mis hijos Por eso transformo vidas Transformo corazones Enamórate de ti Estoy seguro Que esos kilos Que tienes de más Son un reto más A vencer Además de eso Estoy seguro Que te has superado retos Más difíciles En tu vida Yo estoy convencido De que esos kilos Que tienes de más Es un reto Que te va a llevar A transformarte más Y tú te conviertes En luz Y tú te conviertes En testimonio Y tú ayudas A otras princesas Y me ayudas Con mi sueño De ser el médico Más transformador De corazones Por eso me encanta Que me mandes corazones Tú transformas a otros Por medio de que Tú aprendes a amar Te enamoras más Más de tu vida Fortaleces más Tu vínculo con Dios Para mí El control emocional Parte del amor propio Entonces Doctor Oscar Yo conservo Una correcta hidratación Pero es que a mí Yo me lleno de angustia Y de zozobra Doctor Entonces recurro A comer Nos enamoramos De nosotros Reconocemos Que somos hermosos Y vas a ver Que cuando tú Haces el ejercicio De reconocer Que eres hermosa Y haces el siguiente ejercicio Logras tener el control Entonces ¿Cuál es el ejercicio? Hay un ejercicio Que yo le llamo La regla del cuatro Para el control emocional La regla del cuatro La regla del cuatro Me permite liberar Endorfinas Las endorfinas Son sustancias Que libera nuestro cerebro Para hacerme sentir mejor Gracias Aries Por todos sus corazones Para hacerme sentir mejor ¿Cómo puedo yo Aumentar los niveles De endorfinas? Mejorando tu oxigenación Entonces te voy a enseñar La regla de los cuatro Tomas aire profundo En cuatro segundos Lo retienes En cuatro segundos Y lo botas en ocho Cuatro Cuatro Ocho Tengo ansiedad por comer Tengo desespero Tengo su sobra Recuerdo que soy hermosa Que mi cuerpo es un templo Entonces Hago la regla del cuatro Tomo aire profundo Lo retengo en mis pulmones Y lo boto en ocho Lo haces cuatro Lo haces cinco veces Y te prometo Y te prometo Y quiero que lo practiques Por favor Sí que sea Que sea un compromiso Tuyo y mío Practica La regla De los cuatro Para controlar Las emociones Liberas endorfina Inmediatamente Te baja el cortisol Y tú no vas a buscar El azúcar Ni las bebidas dulces ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Tienes muchos queracioncitos Muchos queracioncitos Muchos queracioncitos Muy bien Control emocional La regla de los cuatro Y una correcta hidratacion Y bebidas que calman la grelina Muy bien Y tercero Esta parte Que les voy a describir A continuacion Es una parte Es una parte Muy importante Que de hecho Es un Nos va a ayudar mucho Naturalmente A tener el control De la hormona grelina ¿Por qué nos va a ayudar mucho? Porque es un Si partimos del principio Que el estomago Es una bolsa Y que necesita ser llenado Entonces Podemos Tener opciones Que vengan de la naturaleza Que nos ayuden A esa propuesta Si doctora Hablaste del vinagre de manzana Ayuda Pero hay un producto Que te lo quiero presentar Que se llama Cubedel Este es un producto natural Te lo quiero presentar Porque el Cubedel Es un producto natural A base de una fibra soluble Es una fibra Que cuando tu la tomas En agüita Ella toca tu estomago Y al tocar el estomago Se ensancha Y al ensancharse Calma La ansiedad De picar y comer Calma El deseo De que tu quieras comer de mas El Cubedel Es un producto natural Que te va a ayudar No solamente A disminuir Los picos de la grelina Sino que te van a ayudar También A tener saciedad Y esa saciedad Te va a garantizar De que tu puedas Desayunar Almorzar y cenar Con apetito No con hambre Doctor No entiendo Hambre Deseo voraz Por comer Apetito Deseo inteligente De ingerir alimentos El Cubedel Por ser una fibra soluble Cuando toca tu estomago Se distiende El estomago Y te quita El hambre O la ansiedad Por comer Y así A la media hora Podrás Cenar Y almorzar Correcto Sin necesidad De que le digas A la mamá Que te sirva más Si tu sufres De ansiedad Por comer Y picar Compra Cubedeli Y te tengo Una noticia Hoy Hoy Este producto Es nuevo Es primera vez Que yo hablo De él Esa semana Hablé de él En las historias Hoy quería Traértelo aquí En mi en vivo Hoy Va a tener Descuento Del 20% Hoy Así que te motivo Llama al 311 O mejor Escribe al whatsapp Porque yo sé Que van a llamar mucho Escribe al whatsapp 311 371 899 Y en ese teléfono Escribes al whatsapp Por favor Dame información Del cuvedel Y mis asistentes Te lo van a dar Con el 20% De descuento Este producto Es solo para Colombia Si estás en Colombia Lo puedes llamar Si estás fuera del país Pues no tenemos Opción de cómo enviártelo A no ser que Alguien esté aquí en Colombia Y te lo lleve Pero el cuvedel Te ayuda con la ansiedad De comer y picar Es un producto natural A mí me encanta Es natural Es una fibra soluble Lo que va a hacer Es que va a retardar El vaciamiento Del estómago Al intestino Entonces naturalmente Actúa Ayudándote a calmar La ansiedad por picar Solo por hoy 20% de descuento Recuerda llamar Al 311-371-8996 Como mi asistente Pues le van a entrar Muchas llamadas Entonces te pido el favor Que si no te contestan Pues no te desesperen Porque ellas te devuelven La llamada En su defecto Lo que puedes hacer Es escribir por el whatsapp Y ellas te van a responder Hoy o mañana ¿De acuerdo? QVD Para ti Y para mis princesas Yo sé que les va a encantar 311-371-8996 Es natural No te va a hacer daño Te va a ayudar Con la ansiedad De picar y comer Lo puedes mantener En el bolsito De hecho es un polvo ¿No? Es un polvo Y trae una cucharadita Puedes llevarte El polvito O el perrito En tu bolso Y cuando tengas ansiedad A las 10 de la mañana Lo puedes utilizar Entonces son estrategias Naturales Que no hacen picos de insulina Y te ayudan A controlar La ansiedad Y obviamente te va a ayudar Con tu pérdida de peso Se hacen los envíos A todo Colombia Bueno, muy bien Listo Muy bien Ese es el tema Que tenía para ti El día de hoy Recuerda Sopita Pangordar El libro que he escrito Lo puedes comprar por Amazon Igual en este momento A partir de ese momento Quiero que me hagas las preguntas Que tengas por hacerme a continuación Mientras te digo Que lo puedes comprar por Amazon En cualquier parte del mundo Con nosotros en www.droscardavidurtado.com Y con nosotros Lo puedes comprar Al teléfono 311-371-8996 Al final Hay un reto En Sopita Pangordar Hay un reto Que se llama El Club Low Car El Club Bajo en Carbohidratos Y también está el reto De cambio dos hábitos Es que el libro es muy bonito Espero O sea Ya vendimos la primera edición Y yo espero tú lo leas Tú que eres mi seguidor Tú que eres mi paciente Tú que ves mis lives El libro para mí es la guía ¿Cómo te parece? Ya para Por favor hazme las preguntas Para empezar a resolverlas Pero para confesarme En las últimas semanas Yo me he estado viendo Como un profesor O sea Yo siento Tú sabes que soy médico Pero me siento como un profesor ¿Y por qué? Porque me encanta educar Sí, me encanta Tú eres mi paciente Y yo te educo Te escribo Tú eres mi seguidora Y yo te educo Hago mis tutoriales Hago mis videos El libro es la guía Haz de cuenta Tú eres mi estudiante Yo soy tu profe Sopita Pan Gordar es la guía Entonces cuando tú vas leyendo Sopita Pan Gordar Y vas viendo mis videos Estás en mis tutoriales Se convierte en que Al último comulgas tanto conmigo Que eres estudiante 10 ¿Y sabes por qué saqué esto De que yo soy profe Y tu estudiante? Porque yo tengo pacientes Que son tan precisas Con lo que yo les enseño Y hasta yo me aterro Cosas tan sencillas Como Ay doctor Oscar Usted hace 15 días dijo O doctor Oscar Yo aprendí Que en la etiqueta de nutrición O sea Son totalmente fieles A la filosofía Y a los secretos Que yo escribí Y que yo te enseño Esos son los seguidores Que a mí me encantan Los que comulgan Y hacemos todo Todo esto juntitos Bueno Miremos entonces Preguntas que tengas Por hacerme ¿De acuerdo? Estefany dice Fronda Una persona con hipotiroidismo Puede tomar cubel Les tengo dos noticias Con mis amigos Endocrinólogos Con el doctor Rosero El profe Willes Y la doctora Dolly Pantoja Se viene Por favor Esto es importantísimo Se viene El primer simposio Virtual Entendiendo tu tiroides Ya todo está listo Nos falta Lanzarlo Que con Dios La próxima semana Se viene El simposio Entendiendo la tiroides Y me correspondió Investigar Toda la parte De nutrición Y tiroides Los mitos Y las realidades Y en ese Video Y en ese tutorial Y en ese En esa presentación Que tú me vas a ver hacer Te desmitifico Todo Lo que tiene que ver Con tiroides Que la soya Que el brócoli Que el rábano Que el salmón Que el gluten Todo 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 Entendiendo tu tiroides El próximo simposio Que se viene Con mis amigos Los endocrinólogos Me preguntan Ah ¿Puedes tomar cubel En hipotiroidismo? Por supuesto Tú si fuiste la tiroides Puedes tomar cubel No hay ningún problema En la lactancia ¿Se puede tomar cubel? Se puede tomar cubel Porque no Se transmite O no traspasa La barrera De la lactancia Doctor Quiero ver La parte de la nutrición De la tiroides De si Te va a encantar Es hermosa Es hermosa Es hermosa Te va a encantar Por favor Necesito A ver Miremos más Miremos En facebook Preguntas 311-371-8996 Esto es ubicado En la ciudad Para consultas médicas Y nutricionales Tú puedes llamar Al teléfono 311-371-8996 Y puedes pedir cita Conmigo También en la página web Están los combos Hay unos combos De nutrición De consultas médicas Que son tres consultas O sea Tres meses juntitos Y nosotros Te regalamos El curso de nutrición Online para no expertos Tú compras El combo de consultas Y nosotros Te regalamos El curso de nutrición Online para no expertos Y recuerda Que tú puedes ser Paciente mía Independiente El lugar donde estés Como de pronto Si tú has visto Mis historias Has visto Que hoy atendí Pacientes de Italia Atendí pacientes De los Estados Unidos Pacientes de diferentes Regiones de Colombia Entonces no hay No hay límite Yo puedo ser tu médico Y te puedo ayudar Con mucho amor Doctor Si tengo plan De alimentación FODMAS Puedo consumir El CUBEDEL Betty Si se puede Consumir el CUBEDEL Sin embargo El CUBEDEL Por ser fibra soluble Va a garantizar De que obviamente Te calme la ansiedad Por picar y comer Los FODMAS Son los alimentos Que se fermentan Esta fibra Puede tener Puede tener Sensación de llenura Entonces Si estás Muy inflamadita Tendríamos que dialogarlo En la consulta Pero si tú estás Mejorcita Puedes consumir CUBEDEL Eso Dice Hola doctor A ver yo veo Más preguntas Hola doctor En este momento A ver que se me fue En este momento Estoy realizando La dieta KETO Muy bien Quiero saber Si la puedo dejar Para incorporar A todos los alimentos De la tabla nutricional Como la legumbre Y los cereales Paulín Yo comulgo Con la dieta KETO Pero yo soy Partidario De que debe De ser estacional Es decir Debe de ser Por un tiempo No para siempre Ya puedes pasar A low carb Y luego A un plan de aislamiento De carbohidratos Y yo te puedo ayudar Recuerda pedir cita conmigo 311-371-8996 El cuvedel Favorece el tránsito intestinal Si Yelena Favorece Ayuda Con el estreñimiento Porque es una fibra soluble Retarda el vaciamiento gástrico Y junto con ello Mejora la cantidad De las evacuaciones No la puede consumir Los adolescentes Por supuesto Las pueden consumir Personas Es más Esta mañana Va un niño De 12 años A mi centro médico Y yo le mandé cuvedel Porque es una fibra Es un alimento No hay contraindicación No es un medicamento Convencional No es natural Deja de comer pan Y ahora estoy por debajo De mi peso ideal Bueno mi princesa Recuerda que el peso ideal No existe Te de fíjate Existe el porcentaje De grasa ideal Porcentaje de grasa ideal 311-371-8996 Me interesa el tema De la tiroides Pues a mi esposo Le encontraron Que le está molestando La tiroides Olivia Olivia Es hermoso Ese simposio Te va a encantar La próxima semana Estaremos dando El día que va a salir Todos los que sufran O conoces a alguien Que sufra de la tiroides Por favor Avísales Que se viene Un simposio Y eso va a ser muy económico El evento va a ser muy económico Pero va a garantizar Que tú tengas los cimientos Y desmitifiques todo Porque a muchas personas Se les hace el diagnóstico De la tiroides Y quedan muy confundidas Pues hay Tienen que tomar la pasta Para toda la vida Pero hay personas Que ya cuando se les desmitifica El tema de la nutrición Que es la tiroides Pueden Tener remisión De la enfermedad Entonces La diferencia Entre una persona Que tiene resultados Y la que no la tiene Es en la educación Entre más educadita estés Más resultados tendrás Ya dejé A mi X-Tox Ay tan lindo A ver Yo dejaste A tu pareja Y me Y bajé 10 kilos La parte emocional Muy Ah Pero Dayana Tú me hablas La dejaste Me imagino X-Toxico Y bajé 10 kilos Pero por tristeza Por depresión O O lo bajaste Porque Porque él Porque él te invitaba mucho A comer Comida chatarra ¿Cuál de las dos opciones será? Porque hay algo por ahí Que le llaman la lipotusa ¿No? Cuando uno se deprime Se le baja el ánimo Pues uno deja de comer La idea no es bajar de peso De esa manera ¿No? Sino que bajar de peso De una forma De una forma pues natural Y la persona que es hipertensa Lo puede tomar también Doctor ¿Se puede consumir calcio ionizado Con tus fórmulas En la etapa 1? Sí mi princesa No hay ningún problema Mi hermana tuvo cáncer de tiroides Y le realizaron vaciamiento Sí carito Vas a aprender mucho En el simposio de la tiroides A ver Agua de limón Me gusta Doctor ¿Dónde estás ubicado? Estoy ubicado en Cali Buenas noches doctor Dios te bendiga ¿Me podrías por favor Hablar de la dieta keto? Bueno yo En el libro Sofita Pangordar En la En el capítulo 10 Capítulo 11 Hablo del método Del doctor Oscar Para una pérdida De peso exitosa Y en la página 250 Hablo de la dieta keto Y hago una descripción De cómo hacer los cálculos Para ver O sea Para que tú lo hagas solita Pero también hago una descripción De qué es Entonces por ejemplo Y también En mi libro Aquí te entrego un menú Aquí te entrego un menú De cómo Puedes hacerlo Entonces pues Me parece que es práctico O sea El libro te entrega Recetarios también Bien Es por eso Yo quiero que lo compres A ver Sobre dieta keto Escribí La dieta cetogénica Es un método De pérdida de peso En el cual se implementa Un plan alimenticio Que busca generar En el cuerpo Una fuente Diferente de energía A partir de las grasas Y no de la glucosa No de los carbohidratos De forma similar A la que se produce Cuando se ayuna Lo anterior se logra Cuando se consumen Alimentos ricos En proteínas Y grasas saludables Aquí yo te hablo De cómo hacerlo Cómo calcular Los requerimientos De una dieta cetogénica De dónde provienen Las grasas De esta fase Las características Y el menú Entonces Invitación Lee Sopita Pan Gordar Que te va a encantar Bueno muy bien Tareitas Por favor Compren Sopita Pan Gordar En Amazon En mi página web Y al teléfono 311-371-8996 Librería Nacional En Colombia También puede comprar El libro Sopita Pan Gordar También recuerda Comprar Cubedel Para la ansiedad Por picar y comer Y me das tus testimonios ¿De acuerdo? Me escribes A mi correo electrónico O me escribes Por el interno En Facebook Y en Instagram Y yo voy a estar Muy pendiente de ti Cubedel Fibra soluble Que ayuda a calmar La ansiedad Por picar y comer Recuerda pedir citas 311-371-8996 Compra el combo De nutrición Que son tres consultas Son tres meses Conmigo Contitos los dos Cerquita de Dios Será como soñamos Estamos juntitos Tres meses Y yo te ayudo ¿Sí? Esto es de Dios Tuyo y mío Te quiero mucho Dios siga bendiciendo Tu corazón Por favor Comparte mi life Recuerda quien te habló El médico Oscar David Hurtado Te quiero mucho Y chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!